Yo vengo a Durango cada dos veces al año, estoy aquí, estoy para navidad y estoy en julio y me toca obviamente convivir mucho con gente que aún está por ejemplo aquí trabajando en los bachilleres, me toca todavía convivir mucho con gente de los medios y de que están evolucionando definitivamente, sí hay mucha evolución, se están mejorando las cosas, yo recuerdo hace, yo me gradué, híjole, hace como 10 años, no sé, creo que tantos años me gradué de la Universidad José Vasconcelos y a lo que veo ahora, por supuesto que las cosas se están mejorando, no deja de ser una ciudad chica que eso muchas veces hace que sea un poco más difícil para el recién egresado y que sean las cosas un poco más complicadas, pero Durango cada vez que yo vengo está más bonito, está más hermoso y claro que va, la evolución se siente y junto con los medios de comunicación, claro que sí. Es decir, oportunidades locales sí las hay, sí crees ya de que hay de crecimiento, porque tú te fuiste pero quizá hay quien no tiene tanta posibilidad. Sí, sí exactamente, ahora yo me fui en sí por lo mismo, porque yo sabía que aquí las posibilidades estaban escasas, entonces tenía, como dices, tú tenías la oportunidad de irme a Estados Unidos y dije voy a ir a probarme suerte y vamos a ver cómo nos va, las oportunidades yo sé que siguen siendo difíciles, siguen siendo difíciles, inclusive en mismo Estados Unidos, allá simplemente hay más de dónde escoger, pero también es bien difícil, y más cuando se trata de los medios de comunicación, como que ya en los medios de comunicación hay líneas de personas diciendo, yo trabajo gratis, tú no te preocupes, tú méteme a Telemundo y yo trabajo gratis y me explico, entonces hay mucha competencia, de que sigue siendo difícil para que una persona pueda hacer, encontrar rápidamente lo que quiera hacer, su trabajo, después de egresarse, yo creo que eso sí, o sea, sí hay, obviamente la ciudad ha crecido, hay más oportunidades, pero no es sencillo. Ahora, en el tema social, bueno, cuando tú y yo estudiamos, yo creo que son épocas más o menos similares, problemas como las drogas en instituciones de nivel medio superior no existían, problemas como el bullying eran diferentes a como han evolucionado hoy, ¿qué les dirías a estos jóvenes precisamente para saltar ese tipo de problemáticas y evitar que incidan en lo que van a hacer en lo posterior, en su futuro? Mira, ya ahorita, yo creo que lo que más, entre el bullying, entre, como dices tú, problemas que, lo que se ha puesto en moda al mismo narcotráfico y todo esto, son las redes sociales las que, porque eso siempre ha existido, pero en nuestros tiempos no había tanto, no te manejabas tanto entre redes sociales, entonces no nos dábamos, era lo que contábamos entre uno y otro, entonces obviamente ahora tenemos de dónde saber todo, de dónde enterarnos hasta de lo que no queremos enterarnos, y para mí, como se los he dicho allá con gente que convivo, con jóvenes que convivo, es muy sencillo, o sea, no vengas y me digas, ay, fíjate que le pasó tal cosa a tal persona, ¿quién te lo dijo? Me lo dijo Facebook, vamos a usar el conocimiento de verdad, así me explico, vamos a llenarnos de conocimiento, pero no te llen de conocimiento porque lees Facebook, no tienes de conocimiento porque estás en el Instagram o en Snapchat, llénate de conocimiento porque estás viendo las noticias, porque estás leyendo, porque te estás enterando de las cosas, yo creo que simplemente es apartar una cosa de otra, o sea, todas estas cosas pasaban en nuestro tiempo, no nos dábamos cuenta porque no teníamos el teléfono 24-7, verdad, que nos contaba lo que estaba sucediendo, obviamente, para mí tienes que saber dónde poner una línea, decir, a esto no puedo hacer caso, a esto no le puedo hacer caso. ¿Se requiere reforzar la educación para los medios e incluso educación para las redes sociales, no entre los estudiantes actuales? Claro, 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 mira, los medios ahorita es obviamente la base de todo, o sea, ahora nos hemos pensado, puede llegar el punto donde ni la televisión exista ya, o puede llegar el punto que las estaciones de radio se terminen, o sea, no es algo que estamos lejos de ello, o sea, sí puede llegar a suceder, los medios se están extendiendo, se están por todos lados, y es, por ejemplo, yo que estudié, que soy licenciada de medios de la comunicación, obviamente estos los tenemos que saber utilizar, pero tenemos que distinguir y saber para qué los voy a utilizar. Y enseñar a distinguir, ¿no? Enseñarlos a distinguir, decir, sí, claro, o sea, no vengas en migas, yo vi una noticia en Facebook, que dijo que le pasó, sí, lo viste en Facebook, pero ¿quién? ¿Quién lo puso? ¿Cómo? ¿Cómo investiga? ¿Sí me explico? Es muy diferente. Para mí lo necesitamos, este tipo de medios ya los tenemos y los ocupamos, pero sí necesitamos saber distinguir una cosa de otra.